Hola compañera, ¿cómo te llamas? Hola, soy Puri. Hola Puri, no, soy Tete, nos conocemos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bien, eres de... ...Yayofrautas, ¿no? Yayofrautas. Vale, perfecto. Cuéntame un poco, de principio cuéntame un poco qué te parecen los Yayofrautas. ¿Qué es para ti el Yayofrautas? Pues para mí es fundamental, pues porque está en todo tipo de luchas... O sea, yo llevo un año, ellos ya llevan cinco pelos en todo tipo de luchas. Lo mismo que están en un desahucio, que están en la defensa del sistema público de pensiones. Estamos, ya estoy, haciendo manifestaciones, recogiendo firmes. En todas las que estamos en el Y, o sea, nos metemos dentro del Y. Se ha montado la plataforma del sistema público de pensiones. Y a la vez la coordinadora estatal del sistema público de pensiones. Se hicieron 500 denuncias contra el que no se pagase al IPC, porque creo que nos dan el 0,25 cuando la luz ha subido el 11,8. Entonces se hicieron eso, pero como la gente es mayor, pues empezaron a no ir a los juzgados. A pararse. Por lo tanto, ¿tú crees que los Yayofrautas estimulan a la gente mayor a que salgan a la calle, a explicarles mejor en su lenguaje, todas esas cosas? Sí, los Yayofrautas estimulan a la gente a que salgan a la calle y toman más conciencia. ¿Sabes lo que hacen los Yayofrautas? Muy bien, muy bien, muy bien. Y las Yayofrautas, muy bien, muy bien, muy bien. Animar a la gente joven a veros luchar con vuestros años y a pensar que no es una lucha de un día. Y aprender y a tomar ejemplos. Eso lo hacéis perfectamente. Claro, es una concienciación para levantar la conciencia de que es verdad que existe mucha pobreza y mucha riqueza. Cada día la gente está más empobrecida. O sea, hay gente que está en la calle, pero está en la calle porque ha sido despedida. Por cosas injustas, porque nadie tendría que estar en la calle y todo el mundo tendría que tener un trabajo. Todo el mundo no hay en la vida, como dice la Constitución. Por último, Julio, explícame para ti la palabra dignidad, separado a marchas. Perdona por el foco que estoy muy cerca y estoy denunciando. Dignidad es tener derecho a una vivienda digna, a un puesto de trabajo. ¿Y aquí, la dignidad de aquí, cuál es? Y la dignidad de aquí es defender, pues que no te exploten y que tengamos derecho a todo, todo el mundo. Y que te empodere personalmente y que explote y que enseñe a los demás. Claro, hay que enseñar a los demás a tener una conciencia de clase, porque sin conciencia de clase está lo contrario. La corrupción y las grandes multinacionales explotando al pobre. ¿Y algo más que aquí, Atecifuri? Pues quiero decir que estoy encantada de haberte conocido y que ya nos conocemos de las marchas anteriores y de muchas luchas y que estamos donde tenemos que estar contra la injusticia social. Muchísimas gracias. Muy amable, compañera. Gracias a ti.